Todavía no están definidos los candidatos a gobernador. Pero entre los que están, digo, ¿qué te gusta? ¿Qué me gusta? ¿Quién te parece que lo puede acompañar? Me voy a meter en problemas. Me gusta Cristina Álvarez Rodríguez, que es mi compañera de gabinete y que es candidata. Me gustan varios. Me gusta Fernando Espinosa. Me gusta Diego Ocio. Me gusta Julián Domínguez. ¿Te gustan todos? No dije todo. No dijiste, ya no vemos lo que no dijiste. Lo decimos a que no dijiste, no. Y antes de irnos... Ustedes digan lo que quieran, yo digo lo que quieran. No, no, porque quedó una lista ahí que no se nombró. Pero bueno. Randazzo es un dirigente con el que hablás, con el que te llevas bien, con el que te da qué sentimiento te despierta que tenga que pelear en esta interna con Scioli. Porque muchos dicen, pucha, a mí la verdad que me da pena porque yo con los dos me llevo bien, los dos me gustan, me inclino más por este, pero me parece que debiera... Randazzo es un tipo con el cual yo tengo una excelente relación, enfriada en este momento, obviamente. ¿Enfriada significa? Enfriada significa que hoy por hoy yo no comparto el estilo de lo que está haciendo. No estoy de acuerdo con lo que está haciendo, no me gusta, no me parece bien. Y él con sus argumentos sigue con este estilo, lo va moderando, va trabajando sobre eso. Es una estrategia para mí también de discutir con Scioli, porque Scioli es el candidato que más mide y va a ser el próximo presidente de la Argentina. Todos quieren pelear con Scioli. El tema es difícil pelear con Scioli. Pero independientemente de eso, yo creo que Randazzo es un gran dirigente y un muy buen gestor. Ha hecho varias cosas bien y podría haber sido un gran gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Aún con Scioli? Sí. ¿Qué te gustaría que haga Cristina? Cristina, que siga siendo la conductora de este proyecto, que vea las internas como hace un buen conductor, el que mide más. Y el que mide más, afortunadamente, con las PASO lo puede decidir la ciudadanía. Así que yo creo que Cristina lo que tiene que hacer, no voy a decir yo lo que tiene que hacer Cristina, es seguir gobernando la Argentina muy bien, hasta el último día ejercer el poder. El poder hay que ejercerlo. El poder que no se ejerce no es poder. Y garantizar la continuidad de este proyecto. Y los candidatos del Frente para la Victoria, nos gusten más, nos gusten menos, algunos nos caigan más simpáticos, tengamos mejor relación, todos garantizan la continuidad de este proyecto. Y eso es lo fundamental, porque lo fundamental es que se lograron 6 millones de puestos de trabajo. Lo fundamental son los 2.700.000 nuevos jubilados y pensionados. Hoy tenemos una cobertura previsional del 97%. Casi la totalidad de la población en condiciones de jubilarse o de pensionarse está cubierta por el beneficio social. Tenemos un nivel de programas sociales, de cuidado de nuestros niños, de nuestros ancianos, enorme. Esto hay que cuidarlo. Tenemos un nivel de consumo interno que nunca tuvimos en la Argentina. Esto hay que cuidar. Hay que cuidar los puestos de trabajo. Y hay que mejorar sobre aquellos aspectos que todavía nos falta mejorar. Por ejemplo, Scioli llevó adelante este programa de las policías locales. Las policías locales del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, financiadas por el gobierno provincial con el equipamiento, con la infraestructura, con las becas para que estudien y después con los sueldos, son policías de aproximación que le sirven a los intendentes para poder desarrollar mejor el trabajo luego con la continuidad de la policía de la provincia de Buenos Aires. Sí. 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 Gracias por ver el video.